No tengo ningún problema en admitir que me encantan las películas de acción de los ochentas y noventas. Sí, la gran mayoría de ellas eran bastante malas, y lo único que hacían era mostrar violencia sin sentido, héroes cuyas habilidades rayaban en lo sobrehumano, una historia prácticamente inexistente y una buena dosis de chistes malos. Tal vez este tipo de películas nunca podrán considerarse como el punto más alto en el arte del cine, pero de que eran estúpidamente entretenidas es imposible de negar. Ese espíritu de estúpida diversión sin sentido ya no es tan fácil de encontrar en las películas de acción en la actualidad, aunque esto bien puede ser miopía causada por mi propia nostalgia. Pero de vez en cuando hay películas que intentan retomar ese espíritu. Ejemplo, Londres Bajo Fuego. En Londres Bajo Fuego veremos la desesperada lucha del presidente de los Estados Unidos y su guardaespaldas por sobrevivir a un ataque terrorista. Tras la muerte del primer ministro británico, la gran mayoría de jefes de estado en el mundo se reúnen para el funeral de su fallecido colega. Lo que ninguno de ellos se espera es que al tener a todos los mandatarios del mundo en Londres, la ciudad se vuelve blanco de un ataque terrorista a gran escala. Ahora, el presidente estadounidense se verá en un grave peligro y dependerá de su fiel amigo y guardaespaldas, Mike Banning, ayudarlo a sobrevivir a la desesperada situación. Antes de empezar propiamente con la reseña, quiero aclarar algunos puntos. Sí, sé que Londres Bajo Fuego es una secuela. No, no he visto la primera película. No, el hecho de que no haya visto la primera cinta no me impide reseñar la segunda. Porque, como siempre he dicho, una película debe ser capaz de valerse de sus propios medios, se trate de una secuela o no. ¿Todo claro? Ok. Muchas de las decisiones que se toma la producción lucen muy fuera de lugar, e incluso muchas de ellas podrían considerarse como políticamente incorrectas. Un fuerte sentido de xenofobia, estereotipos nacionales que rayan en lo absurdo, pero sobre todo lo demás, un fuerte y desmedido nacionalismo por parte de los héroes gringos que, como siempre, están aquí para salvar no solo su país, sino al resto del mundo civilizado. Y toda esa mierda que ni ellos mismos se creen. Todos estos elementos se encuentran presentes en la película, pero el enfoque del film no es ninguno de ellos, ni siquiera el vomitivo nacionalismo. La primera y única intención de la película es darnos una entretenida historia de balazos, a lo cual debo decir simplemente, misión cumplida. La historia es sumamente simple, y parece sacada de algún guión no utilizado de Call of Duty, o una madre similar, por lo que estoy seguro de que el film será del deleite de todo niño rata con pésimo gusto en videojuegos. Pero hey, no estoy aquí para juzgar. Ya lo dije y lo repito, la trama es sencilla pero divertida. Puede que la dupla de Aaron Eckhart y Gerald Butler no parezca demasiado llamativa en un principio, pero el dúo trabaja bastante bien en el film. Cierto, tal vez sus actuaciones no se vuelvan icónicas en la historia del cine, pero hey, Arnold Schwarzenegger no se hizo famoso por su gran capacidad histriónica, ¿o sí? Por si el atractivo de ver a Leonidas y dos caras peleando contra terroristas no es suficiente, siempre tenemos a Morgan Freeman como vicepresidente gringo, cuya participación es sumamente limitada. Si pasa más de 5 minutos en pantalla se me hace mucho, pero es bien sabido que su presencia en cualquier tipo de película hace que la calidad de la misma crezca exponencialmente. Es un hecho científico comprobado e irrefutable. Para hacer más mejor tu película, solo agrega a Morgan Freeman. Me siento un poco mal por esta película, ya que de haberse estrenado hace unos 20 años hubiera sido todo un éxito. Sin embargo, no creo que vaya a tener un gran impacto en la actualidad. Juega de manera muy divertida con las tendencias del género de acción ochentero y noventero. A final de cuentas, Londres Bajo Fuego es el tipo de película que te pide apagar tu cerebro para poder disfrutarla completamente, pero sin llegar a insultar tu inteligencia. Y aunque es estúpidamente entretenida, hincapié en estúpida, lo cierto es que no tiene ningún aspecto que la convierte en algo memorable. Aunque disfruté mucho de la película, la verdad es que muy probablemente me olvide completamente de ella en unos cuantos días. Es como masticar un chicle. El sabor le dura un rato y durante ese tiempo la experiencia es agradable, pero una vez que se acaba el dulce, lo mejor que puedes hacer es tirarlo a la basura. Sin duda una película entretenida, pero con nada que le haga una visita obligada a la sala de cine. Londres Bajo Fuego Dos de cinco Mejor que Duro de matar Un día para morir Spectre No tan buena como Duro de matar tres Duro de matar El avión presidencial Ma Staat Un día para morir Un día para morir No tan buena como